Las relaciones de pareja siempre son un tema lleno de controversia, amor y sentimientos, pero ¿qué se debe hacer cuando se termina una relación? Ese será el tema que abordaremos hoy en Entrecopas. Hola, ¿qué tal amigos? Qué contentos de volvernos a reencontrar en un programa más de esta emisión de Entrecopas, reincorporándome, dije, ahora no sube la edición pasada por cuestiones de salud, pero muy contenta otra vez de estar con ustedes y pues bueno, saludando a mis compañeras locutoras. Hola, buenas noches, Marcela. Erika Moreno. Erika Moreno, que el día de hoy vamos a tratar un tema muy, muy importante, que es cómo superar a tu ex o una relación que ya terminó. Y para eso, el día de hoy tenemos dos grandes invitados. Hoy nos acompaña como conductor especial Carolina Casillas, bienvenida. Así como José Luis Delgadillo Rodríguez, psicoterapeuta de pareja y sexólogo. Bienvenido, amigo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y pues bueno, antes de iniciar el tema y ya de tocar ese tipo de subtevidades, vamos a hacer una emisión para sacar los clínex para todas nosotras como nenas y chocolatitos, que es parte como del proceso, el protocolo que casi todas las mujeres hacemos o llegamos a pensar, este, en un momento hacer. O sabes qué? Lo que te recomiendan hacer cuando terminas con tu ex. Te recomiendan las películas, ¿no? Ya sabes, las películas estas dramáticas, románticas, que entre le echas más sal a la herida. En este caso, como porque, este. O las canciones. O las canciones de dolor, como porque escuchamos canciones de dolor y en. Ay, ya te quiero. Y las escogen. O sabes, cuando todas las situaciones son como al niño, ay, es que me queda. ¿Por qué pasa? ¿Las provocamos o de verdad son casualidad o causalidad? O quizás andas con tu filtro ahí, ¿no? Dedicado ahí, te identificas de inmediato. Entonces, a veces piensas que te coinciden, pero es que tú estás ahí muy enfocada. No, de hecho, si te sientes que las canciones de temporada hasta te quedan, ¿no? Las de dolor. No, no, y crees que cada comercial y cada escena de lo que ves en televisión te lo están dedicando, ¿no? Ajá. Vas a Spotify y en vez de buscar, no sé, otro filtro, buscas este, desamor, ¿no? Con dolor. Y crees que en Facebook todo te aparece el tema. No, y las frases, ¿no? Ahorita con eso, las frases en las redes sociales, o sea, toda la que, este, no te valoró y no te quiso, entonces, ¿no? O sea, dale vuelta a la página y cuestiones de eso, ¿no? Las bendiciones que te mandan por WhatsApp, todas tienen que ver con el. Todas. Las cadenas, ¿no? O sea, inconscientemente yo creo que las mujeres lo transmitimos, ¿no? Yo creo que las mujeres somos más fáciles de, de identificar cuando hemos cortado, terminado una relación amorosa. Este, el hombre es bien complicado como saber, ya no tiene novia o ya no tiene pareja, y a nosotros yo creo que a cien mil, a cien mil kilómetros, o sea, los poros. Sí, sí, salen, salen, tiramos. Bueno, quizás procesamos diferente tanto el afecto como, como la ruptura de los hombres. Las mujeres es una cuestión de cultura, ¿no? Porque nos educan diferentes. Entonces, a los hombres se nos educa hostigándonos que si lloras y expresas el afecto del dolor, eres menos hombre, y a la mujer al contrario, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión, pero en realidad yo les platicamos un poquito antes de cámaras cómo, en realidad, hay muchos hombres que también procesan con mucho dolor y con mucha dificultad las relaciones, sobre todo si son, yo creo que tiene que ver más con la personalidad, ¿no? Si es una persona que, que tiene una situación ahí de, de codependencia, que se vincula medio feo, pues también le va a ir bastante mal en la ruptura. Hay personas sumamente codependientes y hay personas que lo procesan más fácil. También tiene que ver cómo te fue en la relación, ¿no? Si te fue muy mal, hay personas que dicen, ¡Gracias a Dios! Que duran años en una relación, en un mal duelo. Cuando te das cuenta, ¿no? Porque digo, puedes terminar súper mal, pero todos modos hay a veces una codependencia a no soltar, ¿no? Pero hay personas para quienes es una necesidad hacerle al pancho y a la víctima y además que todo el mundo se entera. Ustedes ven en las redes, ¿no? Hay personas que así como que creen que todo el mundo está urgido de estar viendo todos los días cómo le sangra la herida, ¿no? Porque hay personas que tienen necesidad de que se les victimice, de que se les diga ¡Pobrecita, tú vas a poder! O sea, nadie las pela y están, ¡eh, ahora otro día más! Sobreviviendo. Como amiga, tú puedes. Estamos esperando que nos digan a ver cómo le fue el día de hoy, ¿verdad? A ver si ya se lo superó. O sea, nota, no nos interesa. No te publique. Es como que depende de cada persona y de cada relación. A lo mejor, bueno, pudiera ser que la red social el día de hoy se ha convertido en un espacio para transmitir tus sentimientos. Digo, yo no creo que esté mal. A final del día yo creo que tendría que ser reservado tus emociones. ¿Puede ser este un escape o el lugar idóneo para sacar eso que te duele? A lo mejor no es el idóneo, ¿verdad? Sí, recordaba alguna pacientita que me dijo que su propia terapeuta, digo, con todo respeto, ¿no? Le había recomendado que publicara todos los días su desventura, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que también, o quizás en lo personal, mientras más valioso es lo que sientes, pues menos quieres como que se haga comercial, ¿no? Entonces, pero bueno, tiene que ver con la necesidad que tienes de causar lástima, compasión, o quizás también con una necesidad de sentir respaldo, pero bueno, se supone que tenemos redes de apoyo, ¿no? Tú tienes una red de apoyo, tus amigos más queridos, tus familiares, con quienes puedes ir a decir, oye, es que me duele mucho, me siento muy mal, pero no como publicarlo a que todo el mundo se entere como para recibir ese reforzamiento, que posiblemente más que el dolor real de una ruptura es una necesidad de atención. Y la verdad es que nos damos cuenta, digo, ya estamos tocando el tema directamente que queremos tratar, que es cómo superar una relación amorosa, o el truene, o a tu ex, pero de hecho las relaciones ya en la actualidad se dan de manera distintas, digo, aquí en la mesa estamos sentadas cuatro mujeres, digo, cuando usted dijera, bendito entre las mujeres. ¿Montoneras? ¿Montoneras? No, no, no. Están siendo montones, aunque atrás hay más hombres, claro, somos minorías. Ya, entre muchas copas está, pero la verdad desde que hoy nos damos cuenta que las relaciones inician de manera completamente diferente de las que, digo, me tocó el bachillerato iniciar alguna relación que ahorita yo creo que los chavos que están en esa edad o en esa etapa la inician, entonces yo creo que desde ahí obviamente los contextos van cambiando, ¿no? De cómo se van dando las relaciones y obviamente cómo terminan. Y claro está que debe de tener todos los que estamos aquí presentes y todos nuestros amigos que nos están viendo, que hay relaciones que tienen un inicio y que tienen un fin. O sea, porque al final le cuentas, así es la vida. Yo creo que como todo en la vida, ¿no? Inclusive yo soy de la opinión que la historia de las relaciones de pareja tienen que tener ahora un antes de y después de las redes. Porque si es que las redes han determinado la calidad de los vínculos afectivos totalmente y evolucionamos. Por ejemplo, no sé, Caro, ahorita ya dijeran en tu etapa, digo, se les declara, les dicen, ¿quieres ser mi novia? O ya de modo de, te agarro la mano y ya somos algo. O sea, no sé, digo, porque a nosotros tocó completamente diferente que la cartita, este, el chismógrafo y que, este, te escribieran a la libreta corazones y luego que le dieran a tu amiga, te gusta. Le gusta tu fulanito. Y así, ¿no? O la flor que te mandan ahorita en el WhatsApp, te lo daban de manera real, ¿no? O sea, digo, no sé, ¿cómo pasa? A ver, pláticanos. O lo podías oler. O los besos esos, el montón de besos, pues te los daban. Ay, no, qué gran, qué larga, qué bárbara. Cuéntanos un poquito, a ver. Actualmente es como más diferente. Si vas a estar con, bueno, si sales con alguien, la mayoría de las relaciones empiezan como por las redes sociales, este, como acaban de mencionar. Y por lo general, inician este, pues, por mensajes y llevan, pues, unas semanas hablando únicamente por mensajes. Si es que no lo conoces en persona, porque si lo conoces en persona, pues ya es diferente. Ajá. Pero si lo conoces por redes sociales, es como unas dos semanas hablando por puro mensaje y lo dicen, oh, pues, ¿cuándo nos vemos? Y ya, pues, se hacen los planes y así. Pero para poder llegar a una relación como formal, no es así como que inmediatamente, porque actualmente, ahorita, pues, no, no se busca como una relación muy estable, ¿me explico? Sí, claro, claro. No es así como que busques un compromiso. Entonces, pueden pasar seis meses, siete meses, y al final, como a los ocho, te puede decir, oye, ¿quieres ser mi novia? Pero para eso ya iban al cine, ya. Ajá, ya. Hacían como citas. Hacían como... Pero citas es la pregunta, o sea, digo, ¿no da por hecho de que el hecho de salir ya son novios? Algún, depende también del muchacho. Porque algunos sí lo toman ya por hecho, y otros, este, bueno, también es que nosotros también impresionamos, ¿no? Como que queremos ese, así como de, no, ¿qué somos? Dime, ¿qué somos? Claro, claro. Es necesario tener... A ver, ponme las cosas sobre las mesas. Porque nos gusta saber sobre qué suelo estamos pisando, ¿no? Exacto, no nos vamos a aventar a lo, a lo bruto. Desconocido. A la certeza, ¿es parte de la seguridad que necesitamos? Es que a mí se me hace un poquito chistoso como que necesitan un carnet que me diga qué eres, qué papel estás jugando, ¿eres free? La novia. O si te aman, o es algo serio, o es solamente para disfrutar, o qué es, ¿no? Entonces, pero sí depende de cada situación, de cada persona. Digo, ahorita es platicándola, este, digo, ya se siente viejita, te iba a decir así como, ¿cómo contacto por redes sociales? Sí me explico, o sea, en mis tiempos tenías que saber de quién es, hijo, dónde vive, o sea, mi papá era un interrogatorio, ¿quién es? ¿Dónde vive? ¿En dónde trabajan sus papás? ¿Cómo se llama? ¿Y qué? Ah, si tuviera 15. O sea, sí me explico, 18, o sea, ¿qué se dedica? ¿Y qué escuela está? ¿Y reprueba? ¿Y es inteligente? O sea, y digo, y ahora es esa parte, ¿no? Que a veces, digo, es tan fácil y tan bondadosa a veces las redes sociales en muchos temas, pero eso es tan peligroso también, digo. Es como impersonal, ¿no? Sí, claro. Porque tú te estás comunicando con un texto, inclusive hay casos en los cuales conoces, ¿no? A alguien, no sé, tú conoces a un chavo, es tímido, no habla, no te dice nada, pero después te escribe 80 mil cosas. Jurarías que no es el mismo que conociste. Luego ya lo ves, ya se citan, se encuentran, y hay personas que te dicen mucho más cosas escritas que en realidad interactúan. Entonces, igual tú podías oler al otro, tocar la temperatura, y ahora es más texto. Digo, no, es que yo ya esté viejito. Mira, eso es lo ideal, ¿no? El tener el contacto a los ojos. Pues cuando te ubicas, es decir, como dices, es un buen inicio, ¿no? Pero si hay personas que interactúan mejor, yo creo que también se han convertido las redes y la tecnología en un muro de vacío, ¿no? En donde tú puedes, incluso hay personas que inventan realidades, ¿no? Y que se vinculan a través de fantasías y de cosas ficticias peligrosas a veces, ¿no? Entonces, digo, siempre el encuentro de la persona, la esencia, a lo que huele, del lenguaje corporal, eso es, pues, es ineludible e insustituible. Nunca va a pasar de moda. No, jamás. Nunca lo va a superar. Claro. Y esto en los truenes, pero ahora, ¿por qué se dice que la mujer sufre más? O hace rato lo platicamos, dices, es que el hombre, pues me da vergüenza, ¿cómo voy a llegar con mis amigos? Y me cortó. Y me voy a poner a llorar. O sea, no, porque me enseñaron a no llorar, pero a final del día. Ya no la quería. Pero a final del día, es una pérdida. Hablábamos de que tenemos que vivir un duelo, pero cuando escuchamos la palabra duelo, muchas veces entendemos, es el que falleció alguien muy querido y demás, ¿no? Hay que vivir tu duelo. Sin embargo, también en la pareja. Pero es una pérdida. Exacto. Toda pérdida, lo que sea, sea material, sea una situación o sea personal, implica un proceso en el que la persona se tiene que adaptar a esa situación en la que hay ausencia de algo de alguien y eso se le llama duelo. Entonces, ahora tenemos distintas formas de vivirlo. Pero, ojo, no tenemos un sufrirómetro, ¿eh? Porque el hecho de que no, o sea, no siempre la persona expresa físicamente lo que está pasando dentro. Entonces, no se vayan con la finta de que, porque no llora todo el tiempo, porque no anda dice y dice, o publica y publica en las redes, perdón, no está sufriendo. Es decir, cada quien lo procesa diferente, ¿no? Que sí se nos ha educado diferente a las mujeres, yo insisto mucho en eso, siempre se les educa, se les educa distinto, más emocional, es decir, se te permite, hasta se te refuerza que seas linda, sensible y a los hombres, ¿no? Pero bueno, cada quien lo procesa diferente. El proceso de duelo se tiene que vivir. Yo creo que es muy importante que cuando se rompe una relación se haga un buen cierre, es decir, se haga una buena despedida, porque son terribles las relaciones que se terminan mal, es decir, que se terminan completos, deseándote el mal, o que se rompen en mal momentos, en un proceso que realmente te prepare para dejar ir, porque bueno, nadie, somos eternos, las relaciones no son eternas, siempre nos vamos, tenemos ese mal gusto, siempre nos vamos, ¿verdad? Y nos vamos a ir un día definitivamente. Entonces, es importante vivir sabiendo que nadie te pertenece, que siempre te vas a ir y que hay que disfrutar la vida al lado de otra persona con quien has coincidido, sabiendo que no es tuya y que tienes que un día despedirte de manera sana, ¿no? ¿Cómo sería canalizar? Yo por eso no tengo novio, ¿no? Para no sufrir. No quiero problemas, no quiero llorar. No estamos hablando exclusivamente del novio. Oye, pare de sufrir. Ella está bloqueada. Hay muchas relaciones que no son novios, ¿eh? No, 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 no. Ah, exacto, esa parte. Esa parte, porque digo, a veces también hay relaciones en las que se va a darnos por convivencia. Digo, ahorita nos platican lo que son redes sociales y que empiezan a tener comunicación y que empiezan a entrar a un vínculo. Pero ahorita sí, pues, en el trabajo, este, en la escuela, no sé, las oficinas, que igual existe un vínculo, están solteros y empiezan y empiezan y resulta que no se da la relación, pero al final de cuentas sí se... Hay un algo. Hay un sentimiento que se soltó, pues, que al final de cuentas a lo mejor no se habló. Es muy difícil a veces decirle a alguien que a lo mejor no siente lo mismo que tú estás sintiendo, o sea, que tú te encariñaste, te enamoraste, X, es decirle, o sea, te quería, pero pues ni modo, o sea, que a veces sería lo más sano como para poder irte en paz y darte la vuelta, ¿no? Pero también la importancia, bueno, quizás no responda directamente a tu pregunta, pero también la importancia de que tú distingas, por ejemplo, de pronto tú puedes ir sintiendo algo más allá de una amistad por alguien con quien convives, el mismo vínculo te va llevando, pero es importante que sepamos distinguir el afecto porque hay un afecto fraterno, es decir, tú puedes sentir mucho cariño por alguien, por un amigo, por ejemplo, por una amiga, pero es distinto cuando te enamoras. Cuando te enamoras es porque alguien te hace sentir algo diferente, independientemente del deseo sexual, es decir, es muy distinto cuando tú sientes algo por alguien a cuando sientes un gran cariño, entonces a veces confundimos los sentimientos, ¿no? Entonces sí es importante que tú ubiques si lo que estás sintiendo por la otra persona coincide porque, bueno, el enamoramiento, que interesante que hablemos del enamoramiento, que hay mucho que decir de ello, que no es lo mismo que el amor, tiene también algunas características que si tú no las ubicas bien y si no coincide la otra persona porque es la constante búsqueda de reciprocidad que te lleva a un conjunto de experiencias sensoriales porque además hay dopamina que se libera y adrenalina y demás que te hacen sentir cosas y entonces te empiezas a sentir mucha atracción y es como que te va reforzando la misma experiencia, tú quieres sentir más cada vez eso. Entonces, pero si no coincides con que la otra persona está más o menos en tú misma, pues ya estás hablando de una situación difícil. ¿Cuántos casos tenemos en los que uno está enamorado y el otro no? ¿Cuáles serían, perdón, cuáles serían las características, por llamarlos de una manera, del enamoramiento entonces? ¿Cómo distingo una de la otra? O se da dentro, o sea, se tiene que dar el enamoramiento y luego nace el amor. Puede darse, no necesariamente puede darse, el enamoramiento también se le llama limeranza, es un término, es un término técnico de limeranza. Por favor, amigas, anoten, concepto número uno, enamoramiento. Limeranza, enamoramiento es un proceso comúnmente incipiente en una relación. Me encanta porque las cosas estamos así. Incipiente, ¿incipiente cómo? Incipiente es el principio, cuando inicia, que tiene mucho que ver con el encanto, con la atracción y la constante búsqueda de seguir siendo reforzado con eso que tú sientes. Entonces te haces notar, le pones un mensajito, te empiezas a darte cuenta que te fijas cómo te vistes o cómo te maquillas porque le vas a gustar y si te vio o no, etc. Hacerle cambio de luces. Y que muy especialmente está vinculado a un movimiento neuroquímico, ¿verdad? Porque tu cerebro es maravilloso en tu sistema nervioso, genera una sustancia que se llama dopamina, que es a la que le debemos esa sensación de maripositas y la emoción y demás. De maripositas. De maripositas. Pero es una etapa, ni tampoco es problema digestivo, pero eso... Estoy enamorada. O me prazola y no estaba enamorada. Hay que distinguirlo. Ay, Dios. Pero es una etapa... Y yo en su herada, vale. ¿Ya lo he oído? Es una etapa temporal, ¿no? Que tienes que saber que va a pasar fascinante, pero tienes que ubicar, ese no es el amor. Exacto. Es una experiencia adrenalínica, dopamínica, atracción, fascinación, te motiva, etc. Puede ser físico, puede ser de otro tipo. Pero, por ejemplo, ahí puede terminar, ¿no? Mira, puede evolucionar. Ok. Pero hay personas que dicen, no, es que yo ya no siento lo mismo, o sea, ya tienes una... Entonces, ya no estoy enamorado. Espérame, ya no estás en la limeranza, qué bueno, quizás ahora ya amas. Es decir, empiezas a darte cuenta... Está a un nivel, ya le subiste. Que esa fascinación, porque, ojo, cuando nos estamos enamorados, vendemos nuestra mejor cara. Nadie muestra su mal olor en el enamoramiento. No, ni para nada. Y si te muestras un mal olor, córtalo de inmediato. Oye, sale, va. Imagínate cómo va a ser al año inmediato. Oye, si adoro, va. Pero, entonces, eso implica que nos fascinamos con esa parte del otro que está mostrando que es la mejor cara, quizás no es toda su realidad. Entonces, cuando empiezas a ver que te baja la dopamina y la adrenalina y empiezas a ver que también, dice por ahí un amigo querido, no era ese lunar que tienes y Lito Lindo, era una verruga, ¿no? Que no es nada más... Al empezar a ver los defectitos normales que no le veías. Exactamente. Que no es nada más que te quiere mucho, que es un canijo celoso y posesivo, etc. Entonces, empiezas a encontrarte también con la parte del otro que puede no gustarte y, entonces, empiezas a ver si realmente... Vale la pena. ...sigues queriendo a esa persona, le sigues queriendo a tu lado, te sigue importando. El amor es más bien cuando alguien te importa a tal grado que celebra su existencia, ¿no? Que quieres que esté ahí, que te importa lo que le pase. Son otros parámetros. Entonces, el enamoramiento pasa, tiene que pasar y no te asustes cuando ya no sientes lo mismo. Que bueno, a lo mejor ahora lo que sientes es amor. ¿No? Entonces, son experiencias diferentes. Y qué bueno resaltar este punto porque, bueno, a mi punto de vista, hoy en día como que se ha perdido un poquito esta diferencia entre el te quiero y el te amo, que a mí me lo marcaban mucho antes. No, o sea, no, lo que tú sientes no es amor. Y ahora, y los jóvenes, este, Caro, suelen confundir. Y para todo dicen te amo, ¿no? O sea, llevan dos, dos semanas. Y dices, ¿Dos semanas? Te amo tales alijitas, ¿no? Te amo, es todo para mí. Y te dices, ¿Dos días de novio? Sinónimo de me encanta. Se me tiembla el día el labio para cuando lo tengo que decir. Y ellos lo dicen tan fácil. O sea, te amo a los dos días. Te amo, es mi vida, mi amor eterno, mi luz, mi universo. O sea, espérate. Te he hecho seis meses y todavía te sigo queriendo, ¿no? Entonces, como que se va modificando el significado. Y perdiendo un poco, ¿no? El valor. De la palabra y del sentimiento. Hay cantidad de conceptos del amor. Es un concepto difícil de definir porque es un sentimiento, es una experiencia. Pero hay cantidad de autores que los citan, ¿no? Pero bueno, es como celebrar la existencia del otro a tu lado. Ay, qué bonito. Si cuando tú realmente, esa padreza, ¿no? Sí, de hecho para el Face. Ah, hoy celebro tu existencia, chiquito bebé. Ah, chiquillo. A mi lado. O te puedo amar de tal manera que soy capaz inclusive de dejar, de estar contigo si sé que es lo mejor para ti. Esa es una prueba. Ay, eso ya es otro. Ay, primero te asesino. Hay relaciones verdaderamente tóxicas. No, yo les decía esa parte, perdón por interrumpirlo. Yo les comentaba, bueno, dijeran, para platicar este tema, pues nos sentábamos y vemos que te vamos a tocar. Y yo les decía a Erika y a Marcela, este, que aunque no lo pudieran creer, yo creo que cuando has recibido igual apoyo o hay, este, te estás maduras, tienes experiencias, la vida te ha dado muchas lecciones, te has aprendizaje, en verdad puedes soltar a una persona aunque la quieras. O sea... A veces es acto de amor. Claro, porque dices, si no me haces feliz por la etapa en la que tú estás viviendo y yo no puedo corresponder a esa felicidad, me hago un lado, ¿no? Es, 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 digo, es bien difícil y lo platicaba, lo platicamos con ella, que a veces, digo, este, toma la decisión de terminar una relación aún queriendo. Y dicen, ¿por qué? Y dice, ¿por qué? Si tú quieres sufrir, ¿no? Porque lo que quieres evitar, ¿por qué sufres más? Porque lo dejas ir aún queriéndolo. Entonces, esa parte es como que cuando le encuentras el valor, el significado real del valor que es decir te amo o amar a alguien, ¿no? Podemos decir eso, puede ser una, como esa parte del amor verdadero cuando en realidad no es un amor egoísta, sino que realmente quieres el bien para el otro, ¿no? Bueno, yo ya sé que no es un tema que cheque, pero no sé quiénes de ustedes sean, sean madres, pero el amor que tú sientes por un hijo es incondicional. Bueno, trabajamos en procuraduría, tú lo trabajaste ahí, sabemos que hay casos que se salen un poquito. Sí, sus excepciones. Sí, bueno. Pero comúnmente... A excepción de todo lo que se ve en la procuraduría. Exacto. Pero sirve como de parámetro. Cuando tú realmente eres capaz de amar incondicionalmente. Sí. Te voy a poner un ejemplo muy grueso que pongo yo a los pacientes. Imagínate que te encantaba, era el mejor estuche de monería, simpaticísimo. Todo tenía, estaba precioso. Mi mamá va a ser como para el hijo de tu mamá, ¿verdad? Mi mamá no lo rechazaría. Mi mamá lo quiere. Pero ándale que tiene una sección medular a nivel cervical, es decir, clavado, no sé si vieron Mar Adentro, es una película formidable, se los recomiendo. Apoplegia o paraplegia. Paraplégico. Este, se queda inmóvil totalmente. Se le acabó la simpatía, se le acabó lo virtuoso, no sirve para nada, peor. O sea, no es que no sirva para nada. No se vale por sí mismo. Hay algunos casos en los que las personas tienen que condicionar su vida, porque van a dedicarse a cuidar a alguien que está inmóvil, etc. Y aún así le ames. Ese sería un amor incondicional. ¿Verdad que no se parece nada al enamoramiento? Es distinto. Nada, nada. Y no tenemos que comparar cuál es mejor, cuál es peor, pero sí distinguirlo. No, pero igual tú puedes pasar el enamoramiento y dejar de amar. O sea, que te deje de importar. Sí. Entonces, cuando tú amas verdaderamente al otro, quieres el bien del otro. Ahora, nadie estamos obligados a ser felices al otro. Tu felicidad es tu responsabilidad, ¿no? Sí, claro. Si estás pensando que el otro tiene que hacerte feliz, maguas. O si tú crees que tú eres responsable de la felicidad del otro, qué flojera. Sí, claro. Porque cada quien tenemos que hacernos cargo de nuestra propia felicidad, ¿no? Esa es la autodependencia. Amigo, ¿y qué tan bueno es? Digo, parte también de superar en algunas veces es lo que conocemos. Un clavo saca otro clavo. ¿Qué tan bueno pudiera ser este tema? ¿O superar una relación? No, sí pasa. O sea, ¿estás de acuerdo que terminas con una persona y a lo mejor eres una mujer que no te gusta la soledad? Entonces, casualmente llegó algo, hombre. Llegó alguien de repente. Y de repente la vida te puso en el camino a otro. Entonces, dices, yo no lo busqué, ¿no? Este es el bueno. Este es el bueno. Este es el bueno. Este es el bueno. Yo no lo busqué. Estaba yo parada y ahí apareció. Y casualmente. Misada me dijo que un Aries ahí. La energía. Lo llamó. Y entonces caemos al, es que un clavo saca otro clavo. O sea, es bueno. O sea. Es correcto. Te lo voy a plantear indebidamente con otra pregunta. ¿A ti te gustaría hacer clavo que saque otro? No. No, bueno. Entonces, ahí ahí. No, porque me sentiría, me sentiría como utilizada. Mira, yo pienso que también puede depender de en qué momento estés del proceso de duelo. Mamá, Dios te perdone. Pártale, mamá. Depende del madero, ¿eh? Mira, si tú haces en un momento el proceso de duelo en el cual hay una etapa, según la mayoría de los autores que hablan del duelo, una primera etapa es la negación. Es decir, haces todo lo posible por evadir esa realidad y por no quererla ver, negarla. Y entonces te quieres distraer con otras cosas, evades, compensas. Entonces, cuando una persona está en esta etapa del proceso de duelo y anda buscando frenéticamente quién compense hoy en ese hueco, pues aguas, porque ni siquiera ha integrado ese proceso de duelo adecuadamente. Cuando ya resignificaste, si ya puedes disfrutar la vida sin el otro, pues estás en buenas condiciones de empezar una relación saludable, ¿no? Porque si no, quizás vas a empezar a comparar, vas a querer llenar los vacíos que dejó el otro y nadie somos para llenar vacíos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que no. Si tú resuelves un proceso de duelo de manera saludable, llega otra persona oportunamente porque el otro que llegue tampoco tiene por qué pagar los platos rotos. Cargar con fantasmas, ¿no? O sea, al final del día. Entonces, doctor, recapitulando un poco y también como para que no se nos alargue tanto el programa porque está buenísimo. Este... ¿Va a haber segunda parte? Sí, definitivamente. Este, ya tenemos esta relación y identificamos este, si es enamoramiento, amor y todo, pero se termina. Se termina y ¿qué sigue? Este, le comentaba hace un momento que uno pone en Google, ¿no? Este, pasos para, este... Pero, superar a mi ex, ¿no? Y le sale infinidad de páginas. Aquí sale. Y número uno, número dos, número tres. Así llorando, así llorando. No, yo... No, 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 es que le removió, le removió ahí. No, es que yo las tenga en favoritos ahí. Pero, pero es cierto de que salen... Te ponen nada más como y ya será superar a tu ex. Superar a tu ex. De este... Pero lo comentábamos de que, ¿qué hacer? O sea, decían a las mujeres, se nos permite llorar, se nos permite irnos de copas, ¿no? De antro. De copas, entre andos. Y muchos se pueden decir, vete a hacer ejercicio, ponte a leer un libro. Ponte más buena para que... Ponte más buena para que le pases algo. Te va a arrepentir a la gente en el gimnasio, ¿no? Así, claro. Ese lo perdió y yo me lo ahorré. Dale, dale, me gusta al que le tenía muchos celos, ¿no? Antes de escuchar la parte profesional. ¿Tú qué haces cuando terminas con un ex? O sea, ay, Dios, tienes tiempo para... Hacé rápido. No, este, como lo mencionábamos hace unos minutos, pues vas creciendo, ¿no? O sea, ya tengo como años a lo mejor, pero ya tengo veintiocho años. Entonces, sí, en mis, este, hace diez años, pues sí me tiraba al drama. O sea, la verdad es que sí, lloraba, dijeran ahí a Moco y... Lástima que el Facebook no estaba tan... No, no había Facebook, porque si no, no había... Hombre, sí, ¿no? Sí. Y tienen los top, ¿no? Sí pasé, sí pasé una temporada donde sí estaba en depresión, sí, sí fui de esas, así que súper drama y casi me corto las venas. Pero conforme van pasando las relaciones y los años, vas aprendiendo que sí, que no es bueno para ti, ya no tanto para esa persona, sino para ti. Entonces, ahora intento como de medio superarlo, sí, de repente me tiro al drama, pero ya, pues, no normal. Ya no es tan típico. Ya no es tan típico. Ya no, ya no me la viento al carro, o sea, ya respiro, ¿no? Pero... Si lo veo, ya lo saludo. Si lo veo, ya... Como, ¿no? Aunque mis amigos me dicen que no es sano tener una relación con tu ex, o sea, de amistad. Ya no le pongo una cruz de ceniza en la puerta. No, ya no le hago un amarre ahí, no, ya no, ya no, ya pasé esa etapa. ¿Cómo volver con tu ex? ¿Cómo volver con tu ex? A ver, mi reina, vamos en orden. O sea, yo... No te brinques. No te brinques. ¿Sabes qué? Me pregunta para decir, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Gracias por seguirnos. Nos encanta darle like. Vamos en orden. Me encanta compartir. No, igual, estoy coincido contigo, digo, la... Yo les comentaba a Marcela y a Erika que a mí me gusta una frase que leí de un autor que dice que al primer amor se le quiere mucho y al segundo se le quiere mejor. Y yo coincido con eso. Cuando estás en la adolescencia, el primer amor es de que no me, o sea, la carta. Yo me esperaba así como del que me gustaba porque igual, este, y sí, como que el primer novio fue de que pasaba por la casa y yo sabía la hora, así como que pasaba y lo veía. Y de hecho, y duramos como 14 horas, ¿no? O sea, ni nada que ver. O sea, no era como un noviazgo ni mucho menos así, pero como que la primera ilusión y te, y te, no sé, das todo de ti en lo que tú crees, bueno, en ese tiempo y en esa edad, este, lo que es el enamoramiento. Y al final de cuentas... El primer enamoramiento. Exacto, el primer enamoramiento. Entonces, pues bueno, fue diferente. Sí tuve, y yo les platicaba, un, un, un noviazgo que duró, este, significativamente algunos años y que también duré tres años como para poder decir, ya estoy lista para iniciar una relación con alguien más porque ya me siento bien, porque ya no me afectaba a hablar del tema, porque digo, este, sí fueron, no sé, de, de yo, de no de hacer nada, porque en realidad no le hacía nada porque ni contacto, yo sí fui, soy de las de que corto y corto, o sea, sale, va y, o sea, yo, sí, 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 o sea, sí, ya fue así como que no WhatsApp, no ahorita, ¿no? O sea, no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, no Facebook, nada, o sea, nada, 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 y si no lo veo, mucho mejor, o sea, es como de hasta aquí, ¿no? Pero también llega un momento de que lo que comentaste, lo comentaba usted ahorita, de cerrar un círculo, llega un momento en de que sí te hiciste mucho tiempo hacia, no supiste nada de él, pero igual, si hay temas, pues cerra el círculo, y esa parte creo que, bueno, en lo personal, sí lo he hecho, en relaciones que he terminado, en platicarlo después, cuando ya creo que cuando todo vuelve a la calma, a la tranquilidad, todo vuelve a su lugar, digo, el terminar y el hacer otras cosas, este, es difícil, entonces yo sí opto por bloquear, así, no, no, ya sí que se acabó terminar todo, igual le dijera, no sé, lloro 19 días, 500 noches, no sé, Joaquín, digo, es normal, agarro mi serie de brichón, si me las pongo a ver, las películas, la, o sea, digo, sí, esa parte porque yo creo que hasta como el azúcar la necesitas más en ese momento, o sea, sí lloro, digo, soy humana y lo duele, o sea, es una pérdida al final de cuentas, pero sí soy como de que si ya tomé la decisión, hasta aquí, obviamente, le digo, este, es un proceso y cada quien lo vive de manera completamente diferente, o sea, y los tipos de relación que tuviste a los 18, pues fueron 24 horas y al siguiente ya me gustaba otro, así como de X, no, o sea, ya, ah, está guapo, no pasó ya, ya ahora no, porque ahora ya, bueno, a mi edad yo ya no busco como de que esté guapo y que sea simpático, que me haga reír, ya son otro tipo de cosas, ¿no? Son los valores, este. Estabilidad. Que coincida el proyecto. Que coincida el proyecto. Exacto. Proyecto de vida. Exacto, de que sea maduro, serio, que sepa lo que quiere, y bueno, cuestiones de esas, ¿no? A los 18 creo que nada más con que estén en la misma prepa, ¿no? No, que estén guapos y que sea. También tienen que estar guapos. Y que quiera terminar la prepa, ¿no? Si quiera terminar la prepa, porque si no, si no, no hay futuro. A ver, bebé, seguimos. Seguimos. Fíjate que yo estaba así como que haciendo como vueltas, ¿cómo lo digo? Te dieron chance. Te dieron chance. Mira, ¿sabes qué? Estaba haciendo un análisis así en Faster y sabes, este, a lo mejor no es la manera correcta, yo lo supero, o para no sentir tanto el dolor. Digo, a final del día duele. Amas, este, ay, con violines a favor. Esa es que es la pestaña que traigo. Este, yo me enfoco mucho en el tema laboral. Me meto tanto en mi trabajo para llegar cansada de mis actividades, llegar cansada, bañarme y dormir, porque yo creo que entre más, entre menos que hacer tengas, más tonterías piensas, ¿sabes? Entonces, yo así lo veo. Y no porque él se, o mi ruptura haya sido una tontería. Me queda claro que no. Pero, pero el punto es que, el punto es que me ocupo en actividades que, que, que tiene en mi cabeza en, en otros temas para, y así lo voy superando. No, me queda claro que si lo, yo lo trato de, de no hacerlo, este, no me gusta como que estar causando lástima de entrada. Eh, ya superaré esta parte de dolor y, y lo voy, y lo voy haciendo así, ¿no? Este, lo voy superando con el trabajo. Eso sí, llega un punto en el que yo llego con ellos a cerrar el tema. No lo busco, trato de no buscarlo, por eso me ocupo, a no tener ahí tentaciones. En el, en el WhatsApp lo pongo como no contestar, o sea, me vaya, no contestar, este, teléfono bloqueado. Sí, no, no, es que me marca, no contestar, no. Y unos, y unos charros negros, a mí. Unos charros negros, dice. ¿A qué quieres engañar? ¿A qué quieres engañar? Eso es lo que yo hago, ¿no? Este, y al final, después, este, se da de repente la oportunidad de coincidir nuevamente con la persona y, como dice Lidia, ya cuando todo está tranquilo, ya cuando no duele, ya como, personas adultas que somos, decir, ¿sabes qué? Mira, pues no funcionó por esto, pero te deseo lo mejor, ¿no? A final del día, te quedas con lo bueno de la relación, todos tienen su razón de ser, su razón de llegar, creo yo en esta parte, de que todo ser humano tiene un objetivo en nuestra vida. Cuando llega, llega por algo y también, así como llega, se va, pero dejándote cosas buenas, quedarte con lo bueno, de nada, y aprender de lo malo, ¿qué, qué me equivoqué yo? Para no aplicarlo en una nueva relación. Pero, te voy a decir, para llegar a decirte todo esto, lloré, comí chocolate, nieve, solíticos de nieve. Pero, pero es lo que me ha dado, es lo que me ha dado las experiencias dolorosas, por supuesto, este, y, y, y lo que quieres, decíamos, no sé bien lo que quiero, pero tenemos claro qué es lo que no queremos. Digo, es que ya no podemos identificar como, digo, tú no lo puedes decir, nos puedes decir que estamos en el, en, en, en lo cierto, o estamos en lo, ¿por qué hacen eso? ¿Aquí está mi tarjeta? De hecho, se me está haciendo así, así, como que se me están, pero pueden, están por otro lado, no sé con las jueves, si quieren las jueves, ¿no? No, no, eso. Este, lo que platicamos en el hecho es de que, bueno, llega un momento que termina la relación, este, que la creas con futuro, ¿no? Te veías, no sé, casada, con tres perros, un hijo, y te proyectaste mil cuestiones y de repente, pues, termina, ¿no? Por equis, o sea, yo le decía, les comentaba a ellas, el hecho de terminar, este, y de tomar la decisión, no es el día que la dices, si el día, el, tú vienes con un, con un tiempo atrás, arrastrando, con el, con la parte de que no estás a gusto, que no hay ciertas cosas que no se van dando, y bueno, cuestiones que se dan en las relaciones, ¿no? Poco a poco se acumula. Y que poco a poco va esa parte, y el día que lo dices, o sea, muchos creen, y yo creo que es una parte de que los hombres creen, que ese día, que la mujer, o el hombre, y las mujeres creemos, ese día que nos dicen, ya no quiero andar contigo, es el día que lo decidimos, y no sé. Es cuando te lo dicen, pero hay. Pero viene un desgaste. Te lo dicen poniéndote el cuerno, algo así que. Cuando te lo dicen, digo, que sería lo, que es. Cuando es claro, dices, o con asertividad, me está pasando tal cosa, ya no siento por ti, o ya no quiero estar contigo, está bien. O hay cosas que no, que no compartimos, y no veo que avancemos, y hasta ahí termino, ¿no? O sea, cuestiones de esas. Lo claro es lo de esa. Lo claro, pero no de frente, ¿no? A ver, chicas, no le estén dando tantas vueltas, porque aquí mi productor ya me está contando el tiempo. Déjame, perdón. Sí, sí, adelante. Porque tenía cosas que decir con las dos. Te prometo ser. Adelante. Cinco minutos. Ya te resolvieron. No, no, no. Bonnie, espérate, por favor. Primero, el proceso de recuperación de una ruptura tiene que ver, creo yo, primero, con la calidad de, o las características de cómo fue la relación, también con tus características de personalidad. Sí, claro. Y estaba escuchándote decir bien, digo, no, no es que se tenga que probar o no, pero sí me llama la atención cuando, quizás no es tu caso, pero cuando compensas, hablábamos hace ratito de cuando evades, niegas o compensas para no vivir el dolor, entonces el dolor hay que vivirlo, ¿eh? En una ruptura, sea cual sea, de pareja o de cualquier otro tipo, el proceso de duelo implica vivir el dolor y no es, no es masoquismo, es asumir la pérdida implica que si tienes que llorar, llores, si tienes que sentir la tristeza y vivirla, tampoco significa que esté mal, porque si evades, quizás no lo proceses adecuadamente, o sea, hay que llorar, hay que sentir el dolor, que no significa necesariamente sufrimiento, pero si evades y compensas y te llenas de trabajo o sales mucho con tus amigos o te alcoholizas y demás, quizás entonces no lo estés asumiendo, es decir, tienes que asumir el proceso, llorar lo que tengas que llorar y aprender a dejar ir, y ahorita que decías este asunto de la poner tierra de por medio, eso es formidable, es decir, pero bueno, también tiene que ver con las características, hay personas que les cuesta mucho poner tierra, la peor de las adicciones es la adicción a la persona, puede ser mucho peor que las adicciones a las sustancias, ¿no? Hay personas que les cuesta muchísimo separarse, entonces, pero hay quien se engaña, ¿no? Entonces dice que sí, se está separando, pero sigue poniendo mensajitos, y no, es que ya nada más esto, ya es lo último que le voy a decir, ¿no? Y luego otra, que es muy como, sigue teniendo una amistad muy cercana con la familia, con las excuñadas, o con las que la suegra me quiere tanto, ¿no? Allí está fuera. Entonces, ahí es importante poner tierra de por medio, ahí, pues, no sé si puedo citar algún autor, hay alguien que habla mucho de codependencia emocional, que es Walter Rizzo, tiene un libro que se llama Desapegarse sin Anestesia, es decir, es, o sea, rompe y tienes que poner tierra de por medio, porque si no te estás engañando, ¿no? O sea, si quieres terminar, termina, haz un cierre, eso implica, en la medida de las posibilidades, di qué le agradeces, qué no le agradeces, qué le perdonas, aunque tu corazón no sienta perdón, no importa, pero es, esto te tengo que perdonar, ¿de qué le pides perdón? ¿no? Es decir, pon la cuenta en ceros, en la medida de lo posible, y entonces tú te vas a liberar. El perdón, que es un formidable sanador, no depende de los méritos del otro. Así es. Depende de que tú sí te mereces tener paz en tu corazón y sanar esa, ese duelo. Entonces, no hay que perdonar porque el otro se lo merezca, hay que perdonar porque es más sano un corazón que está reconciliado. Y por qué tú te lo mereces, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, perdón. Y ya dijera, vamos a escuchar ahora, Caro, dijera, no terminamos, dimos aquí el rol y no te vamos a ver. Era precisamente lo que... Perdón, pero es que si no se me olvidó. No, 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 no. Era precisamente lo que íbamos porque, por ejemplo, nosotros dimos nuestro punto de vista que le llevamos un poquito más de diez años a Caro. Este... Un poquito. No sé, no. Pero, este, pues, así hemos como que tenido, obviamente, pues, más relaciones y más experiencias. Son más sabias. No hay más truenes, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, bueno, no en tu caso general, pero en tu generación. Digamos que es tu generación. El primo de los millenials, ¿no? Sí, claro. Este, ¿cómo se vive este...? Bebé, entramos a los millenials. Discúlpame. Bueno, este, pero Caro. Ah, bueno, pero se nota más. Pero los más chiquitos de los millenials, ¿cómo se viven los truenes? ¿Sí es verdad que sí se tiran al drama o ya a los quince días? Mira, yo en lo personal no conozco a muchos, bueno, sí existe acá la amiga, la compañera que se tira al piso y vino a tres días a la escuela porque... ¿En serio? Sí, es un drama y lo publica en todas partes. Yo no voy a trabajar en descontón. Pero, básicamente, empieza, como digo, en las redes sociales, es como la herramienta que usamos para poner ese filtro de que estamos bien, a mí no me importa si terminamos o no. O sea, empieza como una guerra para ver quién se la está pasando mejor. Ok. Entonces, si tú, si tú dices, ah, pues mis amigos terminaron, ah, ok. Te metes al perfil de la, de la chica y dices, ah, no, ya salió a un café, se fue a un concierto, salió con sus amigas, este, fue al gimnasio tres veces, súper bien, ¿no? Y subió foto de su desayuno en Instagram. Ajá. Te metes al foto, al muro del, del chavo, sale con sus amigos, este, se fue a, a la playa. Y en la noche. Sale, este, así, o sea, y es básicamente una competencia para ver quién se la está pasando mejor. Una mentira. El uno sin el otro. Y ese. Y ese. O menos. O menos. Y, y básicamente, el que se la esté pasando más padre, pues es el que gana. Oye, claro. El que gana. El que gana. El que gana. El que fuerte. El que gana. O sea, o sea, todavía después de que se, uh, se truene, o sea, ya no hay relación. Ahora es el ganador. El ganador es el que siente menos. ¿Serio? Más o menos. Ajá. Como el que le. El que sufre menos. Ajá. El que le importó menos la ruptura. Pero básicamente, o sea, ya cuando no estás en, en el filtro de alguna red social, pues el duelo es básicamente el mismo que sufren, este, cualquier persona. Ustedes. 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 Ustedes, añejas. Ustedes, añejas. Las que tienen experiencia. Las veteranas. Y. Pura sabiduría. Y es lo mismo, se llora, este, se puede llorar, se puede comer, este, chocolates. Te vas con todas tus amigas, los hombres son así como de, ah, termine con ella. X. Vámonos, te presento a otras. Y las mujeres como de, termine con él. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Cómo? ¿Qué gesto hizo cuando te lo hizo? O sea, es platicarle todo. Le tembló el ojo, no le tembló. Y básicamente, el contarle todo, el hacer como una. Pero ayuda a sanar, ¿no? Un recuento de todo lo que pasó es como. Mira, José Luis, ella comenta, este, ¿qué, qué gesto hizo? Al principio comentábamos la, la cuestión de ya verlos a los ojos, ¿no? Toda la, la cuestión física, o sea, aquí, o sea, si te estaba viendo a los ojos cuando te dijo, o sea, le vas a estar viendo. Oye, oye. Oye, si te terminan por mensaje, ¿no? A mí me pasó alguna vez ya. Ah, sí. Como en la. A la amiga de una prima. Sí, no, no, no. A mí sí me llegaron a terminar. No, a mí sí me llegaron a terminar por mensaje y sí fue así de. Mucho. Saludos. Saludos. Sé que me estás viendo porque saqué de ese programa. Pero sí, o sea, ¿sabes qué? Pues ya esto ya no está funcionando y nada. O sea, yo, ¿qué? Y todavía yo todavía insistiendo, ¿no? O sea, le llamas, oye, ¿pero qué está pasando? Ni siquiera te contesto. Mira, yo a mí nunca me ha pasado que me, nunca me ha pasado que me termine. Yo termino. Yo termino. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Hasta el momento. Las dos relaciones que llevan. En la única. Pero la del kinder y la de ahorita. Sí, la de ahorita de la prepa y la que pasó en la primaria. Nunca, yo ya fui yo. Este, pero a mí sí me tocó una vez terminar por mensaje. Yo no quería, me obligó. Porque así como de. Mucha insistencia. Ah, es cierto lo que dicen. Se va perdiendo como el interés. En este caso era enamoramiento, la verdad. Entonces se va perdiendo el interés. Mira, ya aprendí la enamorada. Es que hermosa. Muy bien, José Leque. Vamos. Orgullo. Orgullo. Y este, pues básicamente, pues se va perdiendo el interés. Este, y tú dices, ¿no? Pues las cosas ya no funcionan. Y dejas de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando llega el punto en el que dije, me voy a esperar hasta el sábado ya para en persona decirle ya. Bye. Bien preparada en el. Después de que se llevó a cenar y al cine. Sí, es que. Es que estaba ocupada entre semana, ¿no? Entonces dije, el sábado lo tengo tiempo de ver al al chavo este en cuestión y pues lo termine. Pero como yo había dejado de hacer ciertas cosas y se notaba, pues que mi interés ya estaba. Claro. Ajá. Y ido. Pues él me dijo, oye, ¿qué está sucediendo? Y yo, no, te voy a decir, espérate al sábado, espérate al sábado. Y no, te voy a decir. Y chale, ¿no? Pero aferrado. Aferrado, aferrado. Dije, ¿sabes qué? Pues ya. O sea, tienes la culpa, final de cuentas. Tú tienes la culpa, ya. Me, me perdiste. Dos días antes, o sea, tenías la posibilidad de recuperarme. Pero. ¿Sabes también qué ha pasado? Que a veces también el hombre, eh, se da cuenta de que algo pasa. Dije, como lo dice, claro, ¿no? Este. El instinto. Él veía que ya no había tanto interés, que ya no había el mensajito de buenos días, mi amor, ni buenas noches. Simplemente ya no había nada, ¿no? Ajá. Y y a veces, oye, este, pero de repente llega el mensaje de, oye, quiero hablar contigo, ¿no? Y con un punto. Y con un punto. El punto es el que dicen. Imagínate, o sea, es el punto, o sea, lo que significa para ellos el punto. O sea, para mí lo veo y digo, pues, qué, qué buena ortografía. Qué buena ortografía. Yo le pongo mucho signito, ¿no? Pero, por ejemplo, este, él, por ejemplo, en este caso, el receptor, ya sea hombre o mujer, dice, no, chin, o sea, este, ya me va a tronar. Ya. ¿Sabes qué? No te puedo ver, voy a salir. Evade. Evade. Este, sí, que a toda esta onda no te puedo ver. Para todo hay peros. Entonces, llega un punto en el que te obliga a, ¿sabes qué? Pues ya no puedo prolongar, este, no me dejas de otro, ¿no? También es una parte de, de evadir, de evadir que te van a tronar. Pero, pero inclusive yo pienso que no, o sea, nadie obliga a nadie, ¿no? Yo creo que hay que asumir la responsabilidad y estaba ahorita que te escuchaba acordándome de relaciones en las cuales, por ejemplo, la persona no es asertiva y me parece que es muy mala onda que, que no seas claro con lo que está pasando y estás sintiendo. A veces, a veces por, no sé si lástima, por es que qué mala onda, pobrecita. Y entonces empiezas a enfriar la relación, a hacer cosas para que el otro sea el que se vaya. Entonces, qué feo, ¿no? Que no tengas el valor y la asertividad de decir, ¿sabes qué? Me está pasando tal cosa. Ya no quiero. Ya no estoy disfrutando o ya no me gustas, ¿no? O ha pasado cosas que. Se terminó. Pues a muchas razones, pero el ser, el ser sincero. Honesto. Claro, honesto, leal y y asertivo, porque a lo mejor si eres todo eso, pero no te animas a decir las cosas. Porque luego viene esa parte de la respuesta, este, me traicionó, o sea, lo terminas y me traicionó. Y además no responsabilizarte de que, de que pasaron cosas contigo. Exacto. Y quieres responsabilizar al otro y eso no es honesto, ¿no? Hay que asumir cada quien su responsabilidad. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías? Bueno, a todas nuestras amigas, digo, estamos bien concentrados acá en la plática, este, y pues. Y bueno y desesperado. Y bueno y desesperado porque ya nos quiere cortar el programa. Que, digo, la parte de los valores en las mujeres, este, en los hombres, eh, algo, dijeran, ¿cuál sería como, no sé, el manejo adecuado o ideal de las relaciones? Y en su caso, en el hicieron una relación y también cuando se da el fin de esa relación. Digo, sé que no hay una fórmula mágica, digo, porque cada relación es completamente. Y tampoco una receta, ¿no? Exacto. Pero como dijeras, no, que sería lo, para que si alguien lo va a hacer, lo está viviendo, o lo va a vivir, digo, porque esto es, va a pasar a mucha gente, a futuro. ¿Cómo sería lo, lo, lo más. Ideal. Ideal. Ideal, idóneo posible para poderlo manejar, independientemente sean cuáles las causas, las formas y las maneras, pero que yo te recomiendo de que. Incluso con los expertos, ¿no? A final del día creo que. Sí, claro. Que cuando sea necesario, pues hay que pedir ayuda, ¿no? Sí, claro, tú que no dirías. Voy a, voy a decir algo que no, que no hemos dicho y que, aunque pudiera parecer que sale del tema, pero que tiene que ver con la autoestima. Lo primero que tienes que revisar es qué tanto te amas tú, porque si tú te amas autosuficiente para ser feliz, ya lo dijimos a Sarato, nadie es responsable de tu felicidad. Entonces, cuando una persona siente que se muere, que se acabó su sentido de vida porque el otro se fue, mala señal de autoestima. Si una cosa es que te duela, obviamente somos seres humanos. Sí, claro. Si tenemos el corazón tiernito y nos duele que el otro se vaya o que nos deje de querer, pero si tú te amas lo suficiente, te puede doler, pero no te devastas, porque tú te amas suficientemente para, para seguir y para aprender de una ruptura. Entonces, primero es eso, revisa qué tanto te amas tú, qué tanto te respetas, te das también a respetar en ese sentido de soy lo suficientemente valioso para no permitir, para poner límites, para no permitir que me lastime nadie, etcétera, etcétera. Segundo, hay que ser muy congruentes cuando, es decir, muy, muy realistas y entendiendo y que bueno, que ahora entendemos la limeranza, es decir, a lo mejor ya no siento lo mismo, pero sí estoy amándole al otro, ¿no? Es decir, me importa, etcétera. Entonces, pero si no, pues hay que ser también congruentes, es decir, me dejó de gustar, se acabó la fascinación, ya no hay nada más que me vincule ahí, pues hay que ser congruentes con eso. Entonces, y bueno, si rompemos una relación, hay que ser un buen cierre, ¿verdad? Ser honestos, ser congruentes, terminar oportunamente como los buenos boxeadores. Fíjense, hay una cosa importante, no, no te tienes que desenamorar para, para despedirte, o sea, tienes que romper y luego te vas a desenamorar, obviamente, y pues te va a doler, porque las personas dicen, no, pues es que me voy a alejar poco a poquito para dejar de sentir y luego ya lo mando a volar. No, cuando tengas que terminar una relación, termínala, aunque te cueste y te duele hasta el alma, tienes que ser congruente y, y además, además valiente para asumir el dolor que implica terminar una relación que obviamente pues vas a a experimentar ese dolor y luego muy importante lo que decías, poner tierra por medio, no te vas a desapegar si sigues engañándote a ti misma en una relación que ahí y vuelves, bueno, yo qué bueno porque hay parejitas o personas que son internas en la consulta, ¿verdad? Porque duran años las rupturas. Ay, Dios. Y los duelos, los duelos, los duelos. Ay, perdón. Y yo digo, qué bueno. Bien, bien que yo ahí estoy. Ay, Dios. Pero, pero no, no, es decir, asume tu dolor, supéralo, este, no evadiendo ni compensando, ¿no? Este, y, y aprende porque mira, una crisis y una ruptura siempre es para que tú seas mejor persona. Entonces tienes que aprender de lo vivido, ¿no? De lo que no hiciste, de lo que sí hiciste. Agradecer, es muy importante para que si eres un ciclo hay que dar las gracias, perdonar, reconciliarte y asumir, recapitular, ¿qué aprendes? De cada, todas las experiencias nos dejan algo y nos ayudan a crecer si lo asumes, ¿no? Muy bien. Ay, Dios. Pues bueno, pues, este, esperemos el espacio en la cita, en el consultorio. ¿En dónde te podemos encontrar? Jueves, miércoles y jueves, porque el martes venimos, entonces. ¿En dónde te podemos encontrar? Digo, alguien que eres, eres un experto psicoterapeuta de pareja. ¿Y sexólogo? Y sexólogo, sé que también pues tratas con muchos adolescentes, eso es padrísimo, también aparte de adultos. Adolescentes solamente que tengan que ver con sexualidad los problemas en general, ¿no? Y las cuestiones de pareja también con adolescentes, pero en realidad te tienes más adultos y mucha pareja. Entonces no sé si puedo dar mi... Claro, claro. Especialidad médica es Juan Escutia, que es avenida Juan Escutia y Bravo, y mi número con toda confianza. Bueno, tengo una página en Facebook que es psicoguionsexólogo.com. J. Luis Delgadillo, así está en mi página, y mi nombre, José Luis Delgadillo, en mi Facebook. Y mi número 311-103-0550. Los números de la clínica son 216-6594 y 217-0867. La clínica no está en mi consultorio, yo estoy a sus órdenes. Ok. Pues muy importante, dijera, muy, este, el tema, este, muy de... Cuánta pedrada, ¿no? La clínica, si me hubieran dicho para traerme casco. Bueno, esperemos que nuestro director que nos esté escuchando ya tenga acá las copas, pero las... Ahora sí las otras. Ahora sí las otras. Las de alcohol. Ahora sí las otras. No, digo, mira, lo importante también de tocar esos temas es transmitirlo un poco a todos los que nos están viendo en las redes sociales, por cierto, un saludo, este, y que nos sigan, este, viendo todos los martes, que no se olviden. Este fue un tema que también solicitaron. Que es un tema que solicitaron y que es un tema que obviamente da mucho de qué hablar de este... Según la edición, ¿no? Podemos hacer segunda edición. Vamos a ir en febrero, digo, que sabemos que tocar en febrero, podemos tocar el tema de matrimonio. No, dijera, vamos a... Y también de sexualidad en la pareja. Sí, claro. La sexualidad es muy importante. Este, y también eso que tiene que ver con, bueno, de cómo son las relaciones de pareja, o sea, toda esa parte yo creo que meternos y cómo también eso de, es válido la segunda oportunidad, no es válida la segunda oportunidad, o sea, funciona o no funciona, todo ese tipo de sistemas que también nos estuvieron, y de los siglos, de los siglos, que nos pusieron en las redes sociales que les gustaría tratar a todos nuestros amigos y amigas de las redes sociales, pero sobre todo el mensaje que nos estás dando, que es que es muy, muy, muy valioso para todas nosotras, como mujeres, para como jóvenes, no tan jóvenes, con experiencia, experiencia, sobre todo de la autoestima, del valorarse como persona, y también que las mujeres tenemos que darnos a valer, también para ver cómo se va a desarrollar la relación. ¿Y los hombres también? Y los hombres también. Que se dignifiquen las relaciones. Esos hombres suelos se tienen que dar también a decir. También ponerse... Oiga, bueno. Porque lo comentábamos, ¿no? Así de rapidito, este, es pareja, porque son dos y deben de ser parejos, ¿no? En equidad. Nunca es más uno que el otro, es pareja, ¿no? De dos. Y si uno da al otro, quiere recibir, o sea, dijeron, este, recibro, y viceversa, entonces, eso, bueno, hay mucho tema, hija, si no volvamos a entrarlo otra vez. Agradecidísimo, yo sé que muchos de mis amigos machos están envidiosos. Machos. Entre copas están, entre tantas copas, muchas gracias. No, al contrario, un placer. Gracias al auditorio, saludo. También, pues, agradecerle a nuestra locutora invitada, Carolina, que haya aceptado, este, nuestra invitación de a tocar un tema. Ya la invitaremos próximamente. Próximamente. A participar. Va a ser la niña. Con el permiso de su papá aquí presente. Este, la niña de las copas. En desarrollo. Copa A. ¡Ay, qué hermoso! Me llena de ternuras de niña. Y bueno, pues. Ay, ternura. No, ternura. Como bien, pues, no nos aburrimos, esperamos que se la, que se la hayan pasado muy bien. Que se haya sido, este, una charla agradable. Y dejarles el mensaje, ¿no? Repitiendo, dejarles el mensaje de que hay que querernos, hay que querernos mucho, pero sin excesos, ¿no? Y amar con dignidad. Amar con dignidad. Ay, no, mi amor. Otra frase. Ya no puedo más, hay que terminar. Yo sé que todos los que me están viendo, que tenemos amigos en común en redes sociales, perdón. Esas frases. Si estamos bien, la semana les va a poner. Claro. Les da like, por favor. La semana, mañana, buenos días. Y también retirarte con dignidad. Y retirarte con dignidad. Esa va como para bien. Amar con dignidad y retirar con dignidad. Como los buenos boxeos. Masacre, ya, por favor. Ya. No podemos más. Bueno, este, le agradecemos, este, el valor de su atención a todo nuestro querido auditorio. No sin antes recordarle, nuestras redes sociales, www.periodiconfoque.com y nuestro Facebook, diagonal Enfoque Nayarit. Les agradecemos a nuestros patrocinadores, a Boutique Shop Tepic y Serigráficos Maldonado. Muchas gracias, una edición más. Nos vemos próximo martes. Saludos, que la pasen bien. No olviden like, compartir, entre copas. Me encanta. Adiós. Me encanta, por favor. Nos vemos el próximo martes. Bye, bye. 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 Bye, bye, bye. Bye, bye.